¡Willy! ¡Aite Miami! ¡1, 2, 3, 4! Ahora escucha la historia que voy a contar de una chica muy particular Que en su cuerpo ya tiene un encanto especial, si la miras te cautivará Se maquilla, se peina y la habla su galán, que venga y la lleve a bailar Pina y falda pegada y su lápiz labial, su perfume no puede fallar Todos la vieron llegar, nadie la puede ignorar, es la chica más preciosa del lugar Lo menea, menea Chapocho, la chamaca nunca para de bailar Lo menea, menea Chapocho, la chamaca no se cansa de bailar Las muchachas me odian pues sé que al bailar, casi casi les bajo al galán Con mis curvas perfectas y mi caminar, abro pista no más con pasar Los catrines me ofrecen gran comodidad, el cariño me quieren comprar Sin embargo yo vivo nomás pa' bailar, pa' que todos me puedan mirar Todos me vieron llegar, nadie me puede ignorar Soy la chica más preciosa del lugar Lo meneo, meneo Chapocho Las chamacas no me paran de envidiar Lo meneo, meneo Chapocho Las chamacas no me paran de envidiar Arriba los tesoros Cumbia Mediando Chapocho Se regaló Ráscale, ráscale Ese sí tiene hambre Quiere cobrar, quiere cobrar Todos me vieron llegar Todos me vieron llegar, nadie me puede ignorar Soy la chica más preciosa del lugar Lo meneo, meneo Lo meneo, meneo Chavocho Las chamacas no me paran de envidiar Lo meneo, meneo Chavocho Lo meneo, meneo Chavocho La chamaca nunca para de bailar Lo meneo, meneo Chavocho La chamaca no se cansa de bailar No, no Lo meneo, meneo ChavoSpark El menino Chavo 6 Gracias.